En el número del mes de diciembre de Total Film Magazine, la revista británica de cine, me he encontrado un artículo interesante acerca de la última película de Christopher Nolan, Oppenheimer, que se estrenará este verano del 2023. He decidido no emplear herramientas de ya para realizar este artículo. Esto es trabajo humano 100%. Ya en su anterior película Tenet, en un diálogo entre el personaje protagonista y el de Priya Singh, anticipaba su interés por este personaje, Julius Robert Oppenheimer, el inventor de la bomba atómica, lo cual no es de extrañar, ya que también en Batman el Caballero Oscuro Renace aparecía una bomba nuclear como eje central de la película, una de las tecnologías más disruptivas de toda la historia de la humanidad para una persona receptiva y atenta al mundo que nos rodea, que no puede pasar desapercibida. En palabras de Nolan, encontré que ese, el momento de la creación de la bomba atómica, fue un momento impactante en la historia y quería llevar a la audiencia para que fueran testigos de él y experimentaran las emociones de la gente que lo vivió. Para el que no conozca la figura de Julius Robert Oppenheimer, decir que fue un físico teórico que inspeccionó el proyecto Manhattan en el laboratorio de los Álamos y que después de crear la bomba, mantendría un sentimiento de culpa el resto de su vida por haber contribuido a crear algo tan devastador. En el libro de Philip K. Dick, Doctor Blood Money, o como nos las apañamos después de la bomba, que leí este año 2022, aparece la figura del Doctor Bruno Bluthgeld, que es exactamente un trasunto de Oppenheimer, un científico oscuro y apocado apesadumbrado por haber causado el dolor de un holocausto nuclear. Un relato que, como todos los de Dick, conviene leer porque rebosa originalidad y extrañeza a partes iguales. Christopher Nolan revela que siempre estuvo interesado en la figura de este hombre, atenazado por la culpa. Un relato detallado de la vida de este científico se puede encontrar en el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin, el prometeo americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, misteriosamente traducido al español. Oppenheimer estaba allí en el momento en el que el mundo cambió irreversiblemente, explica el director Christopher Nolan, y el cine es la herramienta perfecta para llevar la audiencia a un punto en el tiempo y en el espacio al que no podrían acceder de otro modo. La historia se cuenta desde su propio punto de vista. Es una historia contada desde un punto de vista subjetivo. Cillian Murphy, el actor irlandés, es colaboradora habitual en las películas de Nolan, pero aquí toma el papel de absoluto protagonista, comenta Nolan. Siempre supe, desde que le conocí, que era uno de los mejores actores no solo de su generación, sino de todos los tiempos, y he estado esperando, como sé que lo ha hecho él, al momento en que pudiera colaborar con él como protagonista y poder poner el enorme peso cinematográfico de este personaje sobre sus hombros. Producida por Emma Thomas, la pareja de Nolan, y productora de la mayor parte de películas de League of Thor, Oppenheimer tiene un plantel de estrellas realmente notable, que incluye a Emily Blunt como Kitty, la mujer de Oppenheimer, y también a Florence Plugh, Rami Malek y Josh Harnett. Matt Damon y Kenneth Branagh repiten con Nolan, el primero desde Interstellar, y el segundo recientemente aparecido en Tenet. Además, tendremos a uno de los grandes colaboradores de las cintas de Nolan, Gary Allman. Desgraciadamente, esta vez nos acompañarán a Nathaniel Murphy y Michael Caine, Anne Hathaway, Don Hardy o Marion Cotillard. Destacable es la figura de Robert Downey Jr., que interpretará a Lewis Strauss, presidente de la Comisión Estadounidense de la Energía Atómica, no confundir con una de las empresas textiles más famosas de todos los tiempos. Este personaje tendrá uno de sus encontronazos diarácticos con J. Robert Oppenheimer a lo largo de la película. Según Nolan, todos sabemos que Robert Downey Jr. es una de las grandes estrellas. Es tan fácil de olvidar que es también uno de los mejores actores de todos los tiempos. Observarle perdiéndose en esta interpretación y sumergirse tan profundamente en este personaje, de esta manera, es un increíble recordatorio de lo sabroso actor que es. Sigue Christopher Nolan. Del mismo modo que en el caso de Batman existía un enorme trabajo de 75 años, realizado por escritores y artistas, aquí en el caso de Oppenheimer también hay mucha riqueza de información, y al tratarse de un personaje real del cual se ha escrito tanto y con tantas interpretaciones distintas, el proceso fue extrañamente similar. Como tanto en el tráiler como en las primeras imágenes que hemos podido contemplar imperan la fotografía en blanco y negro, propia de su época, esta película recuerda a Nolan sus primeras obras debajo del presupuesto como Following o Memento, en las cuales también realizó experimentos con ese formato. Especialmente en la última, la intrincada Memento, con un cuarto de la película rodado en blanco y negro. Memento fue rodada en 35mm a manamórficos, pero después de rodar secuencias de Batman en el Caballero Oscuro, en cámaras y Max, Nolan ha sido un campeón en el gran formato, y ahora está en disposición de rodar de esta manera, pero en blanco y negro. Así que desafiamos a la gente de Kodak Photochem para hacer este trabajo por nosotros, dice Nolan, y estuvieron a la altura. Por primera vez se ha podido rodar en IMAX y en blanco y negro. Tan pronto como Banjo y Temá, el director de fotografía de Nolan en The State Interestelar, y yo vimos las primeras pruebas, quedamos enamorados de este formato. Acostumbrados como estamos al gran formato y a la espectacularidad de las escenas de sus películas, aquí seguiremos teniendo más oportunidades de ver estas escenas características, con efectos prácticos como la colisión real de los 747 en TENET, el volcado del camión en el Caballero Oscuro, o los fondos proyectados por las ventanas de la nave espacial sin recurrir al ya socorrido croma, como en el caso de Interestelar. Razones de peso para ir al cine a ver algo más que píxeles. En el caso de Oppenheimer tendremos la recreación del ensayo nuclear en Los Álamos, la prueba Trinity en el incierto de Nuevo México sin el uso de efectos especiales, explica Nolan. Enrolé lo antes posible para este proyecto a Andrew Jackson, mi supervisor de efectos visuales. Investigó cómo poder hacer una gran cantidad de efectos visuales con mi equipo, cómo recrear aspectos de las dinámicas cuánticas y de física cuántica a la propia prueba Trinity en sí misma. Existieron enormes desafíos allá afuera, en la meseta de Nuevo México. Hubo también enormes desafíos de tipo logístico y práctico, pero tuve un equipo que estuvo a la altura de las circunstancias. La subjetividad va a ser crucial en este film, concluye Nolan, como lo es la aproximación al momento que vivió Oppenheimer, y tratar de experimentar cómo esa persona se transforma a lo largo del tiempo, qué sucede en su mente y el hecho de descubrir el inmenso potencial de la idea de estar en una montella rusa con ese personaje, viendo su mundo a través de sus ojos, mirando desde encima de su hombro, moviéndonos por esa extraordinaria historia de esa forma. Es como si estuviéramos con él, viviendo lo que él vivió. Para los que os tengáis prisa por conocer algo más de Oppenheimer, os recomiendo, aparte del libro de Penguin reseñado anteriormente, también la miniserie Creadores de Sombras, del año 1989, protagonizada por Paul Newman, que interpreta al general Leslie R. Gross, siendo interpretado en el personaje de Oppenheimer por el famoso Murdoch del equipo A, Dweck Schultz, que en vista del apellido que posee, compartió con el creador de la bomba atómica un origen germánico. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos pronto.